Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplay, suscríbete, deja un like, suscríbete a Cat Gameplay, wow, 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 suscríbete. Muy buenas a todos, soy Cat Gameplay, hoy jugaremos a Pac-Man y Ralf destruyelo todo. ¡Ale! ¡Ale! ¡Qué es lo que te dé, Pac-Man! ¡Noooo! ¡No, no, 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 no! ¡Cuídale! ¡Toma, Quédate! ¡Toma, Quédate, Quédate, Pac-Man! Vamos, vamos, vamos Cerezas Ñam, 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 Ñam Cometelo todo, comételo todo, comételo todo Seguir Eeste Venir, 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 venir! Venir, venir! Venir, venir! Vamos, vamos! Queda a punto, vamos! Cuidado, cuidado, cuidado! No, cuidado, cuidado! No! Ven a pasar, no, no, no! ¡Sí! ¡Conseguido! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Cuidado, cuidado! ¿Qué hace? ¿Qué hace ese? ¡Cuidado, cuidado con ese fantasma! ¡Ay, Dios mío, Dios mío! ¡Ay! ¡Noooo! ¡Vamos, vamos de nuevo! ¡Miam, miam, miam, miam! ¡Cómo ha quedado todo! ¡Fatman! ¡Miam, miam, 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 miam! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Que viene! ¡Ahora sí, ahora sí, señor Cometocos! ¡Vamos! ¡Ahora sí, ahora sí, señor Cometocos! ¡Vamos! ¡Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado! ¡No, no, no! ¡Cuidado, no hagas eso! ¡No hagas eso! ¡No hagas eso! ¡Cuidado! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Que viene lo fantasma! ¡Cuidado! ¡No! ¡Ahora sí! ¡Conseguido! 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 ¡Sí! ¡Venos! 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 ¡Conecte lo toco Top Man! ¡Venos! ¡Venos! ¡No! 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 ¡Es el fantasma! ¡Cuidado! ¡Tómetelo! ¡Cuidado que se escapa! ¡Cuidado! ¡No! 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 ¡Cuidado! ¡Venos! ¡No! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Cómalo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Cómalo! ¡Sí, sí, lo voy a conseguir! ¡Lo voy a conseguir! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Conseguido! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡La persona! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Cómo se puede! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Que buena estaba! ¡Cuidado, cuidado! ¡Nooo, no, 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 no! ¡Me ha comido! ¡Me ha comido el fantasma! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No, no, 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cometecos! ¡Cómetelo todo! ¡Cuidado! 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 ¡Que viene el fantasma! ¡Sí! ¡Conmigo! ¡Cerezas! ¡Vamos! 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 ¡Cómetelo todo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Está conseguido! ¡Sí! 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 ¡Conseguido y ganado! ¡Completado! ¡Suscríbete! 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 ¡Deja un like! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!